¿A dónde? ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te llames mi sangre ¿A dónde vas? Toda mi es madrugada Y aún no sale el sol Toda esta noche Yo pueda ser fe Mi amor Espero un momento Hablemos mi vida Pero por qué te has Sin nada No hay nada Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti perderé la razón Sin ti pops Saludos amigos Alguien me pidió este tutorial De a donde vas Con los acordes Esta canción es un dono de Fa Lleva Fa Su segunda que es ¿Cuál es? Do Fa, Do y La sostenido Mayor Fa, Do Y La sostenido Mayor O acá Y llevo otro acuerdo que es La menor La menor Y Re menor Primera que es Fa Cejilla Esa es la tercera Y esa es la cuarta Sería así Esa es la segunda Esa es la tercera Esa es la segunda Y una cuarta Perdón es la quinta Tercer traste Y su tercera Y su tercera que es La sostenido Solo el primer dedo aquí en el traste Quinto Y cuando se bajea Solo esa cuerda tocando Y ese Y ese Es como si fuera de tipo Es como si fuera de tipo ok si pueden es en el traste 3 tercera cuerda este y este o si no se van de aquí es el lazo sostenido que sería su tercera fa, do y la sostenido el otro acorde que llevan es la menor que sería, ese traste en el 5 cejilla y aquí nada en el traste 7 cuarta y quinta y re menor, ese en el traste 5 primera cuerda traste 6 segunda cuerda y traste 7 tercera cuerda y sería prácticamente todos los acordes no sé si me escuchan ahí está otra vez repitemos fa, do la sostenido mayor como acá la menor y re menor y comenzaríamos así vamos a tercera que es la sostenido mayor a donde va como voy a olvidarte segunda que es do como voy a olvidarte fa la menor ahora para do ya más y terminamos en re menor a donde va tercera como voy a olvidarte de do con fa la menor re menor es un toque tercera la segunda primera la menor re menor y y otra vez nos vamos a tercera tananana 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 sin ti ya no hay amor sin ti canto sin ti canto si no hay amor sin ti canto si no hay amor a donde va a donde va a donde va a donde va todos los acordes que llevan serían eso y pues en esa en ese orden que es tercera que es la menor la sostenido mayor segunda que es do mayor primera que es fa un toque en la menor y un toque en re menor y ahí terminan los coros otra vez tercera segunda primera la menor otra menor que es a donde va cuando voy a enviar como dejar de llorar hay amor para ti de llorar a donde va de mi corazoncita no te lleves mi sangre hay amor para ti de llorar todavía es madrugada y aún no sale el sol la vista la noche y afuera se me fue mi amor espero un momento abrimos mi vida pero por qué te vas si yo te amo reina sin ti ya no hay amor sin ti canto de dolor sin ti cerraré la razón sin ti cerraré la razón y sería prácticamente eso prácticamente solo la mayor sostenido mayor do mayor fa mayor la menor y re menor y serían todos los acordes que yo voy a hacer espero les guste el regimiento pues lo saqué así que yo voy a hacer y luego tercero es la preparación que sería así cuando quedemos en fa tras de seis segunda cuerda con cuidado tras de seis segunda cuerda tras de cinco primera cuerda tras de seis otra vez segunda tras de cinco segunda cuerda y terminamos y terminamos en tras de cuatro segunda cuerda así uno ok y sería para la preparación saludos espero les guste para la preparación y para la preparación